¡De regreso pequeños grandes talentos! ¡Tengo a Aysol! ¡Aysol! ¡Aysol! ¡Tambulísima este! Hola amigos, otra vez de nuevo. Estamos con una nueva amiga que la extrañaba mucho. ¿Cómo estás? Me siento muy feliz de volver a estar aquí. Agradecida con Dios principalmente. Luego con todas las personas que me apoyaron y con el señor Iván Ruiz. Gracias de verdad y a todas mis gentes de Zenobi. ¿Cómo te llamas? Bueno, para los que todavía no la han visto. ¿Cómo te llamas? Ashley Ortiz. Ok, Ashley Ortiz, ¿qué vas a cantar? Hermoso cariño. ¡Ay, qué lindo! Está bien, el escenario es tuyo. ¡Sobrísima este! ¡Te amo como el hombre a su recuerdo! ¡Yo te amo por el grito y el silencio! ¡Yo te amo de una forma sobrehumana! ¡Yo te amo en la alegría y en el llanto! ¡Yo te amo en el peligro y en la calma! ¡Hermoso cariño! ¡Hermoso cariño! ¡Hermoso cariño! ¡Hermoso cariño! ¡Hermoso cariño! ¡Ya estoy como niña! ¡Ya estoy como niña! ¡Con nuevo juguete contenta y feliz! ¡No puedo evitarlo! ¡Y quiero gritarlo! ¡Hermoso cariño! ¡Que Dios ha mandado nomás para mí! ¡Esa! ¡No debo opinar! ¡No debo opinar! ¡Adelante, Diane! ¡Wow! ¡Wow! ¡Pero hoy sí que hay un derroche de talento! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! ¿Cómo usted se siente el día de hoy? ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy emocionada! ¡Dándole las gracias a Dios que podemos estar aquí al señor Iván que usa esta plataforma para que tantos niños puedan presentarse! ¡A Dios que lo puede todo a través de usted! ¡A Dios que lo puede todo a través de usted! ¡Al público y a toda la gente de Cenoví, San Francisco y todo el país que nos apoyó! ¡Porque Ashley fue salvada! ¡Fue la que quedó para salvar por el público! ¡Fue salvada! ¡Más que agradecida! Yo por eso le dije a Iván, tengo que decir algo, eso es levantarse de las cenizas, ella no pasó en la primera ronda, el público la salvó y hoy yo estoy segura que ella va a ser una de las máximas puntuaciones, porque es que lo dio todo en el escenario con mucha pasión, con mucha excelencia, yo estoy muy emocionada por ti mi amor, ¡qué bueno que te luciste! Y también lo que estábamos hablando Frank y yo ahora, fuera del aire que Frank lo comentó en el bloque pasado, elegir la canción adecuada, esa niña no mejoró esa técnica en una semana, esa niña tiene ese talento y ese dominio de su voz, pero aquella canción de la vez anterior no era una canción adecuada, esta sí, y aquí te la luciste y te disfrutaste esa canción como solo tú. Pero de qué manera Manny, ¿qué te pareció? Ashley, Dios mío, es que hermosísima, hermosísima, desde lo más profundo de mi corazón, desde que dijiste que entonaste esa primera, maravillosa, maravillosa, de verdad no tengo nada negativo, nada, perfecta, 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 que Dios te bendiga. O sea que no es necesaria la puntuación entonces, adelante el puntaje, 5, 10, 15, 20, reservado, 25, ahí la banda, ¡Segunda máxima puntuación del día, señor! Mira qué hermoso, mira, mira cómo se disfrutan todo, qué hermoso.